De lo romántico que tenemos para todos ustedes, ¿qué te parece chiquitita? Y esto dice, hace ¿Qué te parece si ya me dices que sí? ¿Qué te parece si te entregas totalmente? Es mi vicio estar pensando en ti Que lo que quiero es poder siempre detenerte ¿Qué te parece si ya no escuchas a gente? ¿Qué te parece si escuchas al corazón? Sabes que en el amor nunca se manda Hazme caso, te lo pido por favor ¿Qué te parece si le damos el principio a este amor? Quiero entregarte mi besos y mi calor Con el corazón ya no le digas que no ¿Qué te parece si nos perdimos el amor? Un tantito en la luna Quiero apreciar tu carita y tu hermosura ¿Qué te parece si te entregas a mí? ¿Qué te parece si ya me volteas a ver? ¿Qué te parece si ya pones atención? Escucha muy bien lo que yo voy a decirte Escucha bien lo que dice mi corazón ¿Qué te parece si le damos el principio a este amor? Quiero entregarte mis besos y mi calor Al corazón ya no le digas que no ¿Qué te parece si le damos el principio a este amor? ¿Qué te parece si nos perdimos un tantito en la luna? Para apreciar tu carita y tu hermosura ¿Qué te parece si te entregas a mí?